Si, ya tienen un buen de rato. Ay, quiero correr con el que. Corren. ¿A qué? No. Si, está bien lento. Lo tenía. No. No, estoy bien tronco, Gabo. Déjame ver que pex. Buena, Gabo. No, no, no. Es que sabes qué. Quería ser una ninja Y le metió un cachazo a MG MR papi No, verga Acabo a los dos Se aventó ahí un doble Double fey Perdiste el primer lugar Empatado en primer lugar Perdiste el primer lugar Espera, creo que te enroge el cabo Acá Pero si de pura calabaza le dije Porque la verdad es que ni me acuerdo Ahí viene volando el perro No sé que se va a aventar Ah, que mamadas Todas están abajo Ah, puta Me chingaron las buenas Dejame por pinche repetidor A ver que tal me va Lo malo es que Aquí para correr Estoy estacionando Ay, perro ¿Qué? ¿Cómo es que no se le pegaron? ¿Y cómo es que no lo mataron? Qué mamada Puta madre Estoy bien manco Sobres Que nos vamos Perro Esto hay arriba Que se puede Mira a pinche ninja Que le metí La chingados ahí con ninja Fue un team tumbado Perro Había algo de talento Ah, jerga Me dio una granada Sniper, güey Está el sniper ahí en el Una pinche Madre esa En su camperita ahí Y me cayó Y me cayó El perro Mande ¿Cómo, cómo? ¿Luisa? Ah, es que te escucho Muy lejos, Gabo ¿Me decías, Gabo? Sí, ya te escucho Te escucho Te escucho Los demás Este No Creo que fueron a Gears Sí, güey Sí, güey Sí, tú crees Quedan cinco minutos No me gusta No me gusta Está en Wambi, está en Wambi el perro Ah, se los chingaron Sí, los demás Se abandonaron No, 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 dale, dale, dale Vale Agua esto ¿De dónde estará? Verde, ahí viene El perro está aquí abajo de mí No le doy, güey Se la escopeta No, verga Me reventó ahí No te preocupes Voy, voy, voy Pensé le iba a vaciar Algo de ahí Estoy reventado Estoy reventado Eso ahí No sé dónde está Este perro Y no No, no hay nada De que los venía cargando Ya se fue, ¿no? Ya lo vi De pura cagada Lo maté De pura cagada Creo que sí No saben dónde sale Sniper Ah, están acá arriba Lo volé ahí Queda un minuto Verga, se me fue No le pude volar ¿Dónde se fue el perro? ¿Ves, güey, yo le di Quedan 30 segundos Vamos, cuidado Llegan por Por donde entraste Perdón, Gabo Lo maté tarde No mames Ah, vale Vergi Perdimos Por uno, cabrón Es que estamos bien A ver si ahorita Luisa nos carga Aquí en SWAT Porque Se ha hecho full team Full team Creo que es reclamador ¿Qué sigue? ¿Qué está antes de heredero? ¿Reclamador? A ver si al límite Espérame Deja, voy por mi café ¡Vamos a dar! Ok Gracias. Gracias. Ya volví. Ya volví. Espérame, déjame ver los desafíos. Ya, ya le invité, hijo. ¿Puedes invitar al grupo tú, Gabo? Yasmín no me deja. No, yo creo que nada más. ¿Qué es tanto? ¿Un jugador o otro slayer? Aguántame, déjame. Muy rápido ya. Gracias. 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 Listo. Vamos a darle una en la que Luisa se une. que mal no que los servidores se cerraran por mantenimiento ¿cuál la uno? ¿mande? ah si ¿ya entró este amor? si bebé vamos empezando invítalo al güey al grupo ¿quién es el viper? vamos a ser amiguitos pobres es que diga vamos a ser amiguitos 360 verga que suad ¿verdad? no, eso es muy pendejo ya lo volea el perro vas al primer lugar yo vi que le diste en la cabezota uy, en el elevador buena Gabo ¿quieren hacer amiguitos nuevos? no mierda es que no ha de tener 3 1 yo creo que 10 7 ah, vete a la verga está campeando en el elevador de la izquierda y ese es en el matchmaking ¿y ese es en el matchmaking amor? venganza vale, ahí voy ahí vamos, ahí vamos no, vete a la verga puta madre vengan por el centro venganza bueno, vete ya no me la ves que el carro uy, pasó atrás de mi no, verga yo ya me atravesé cabrón qué pinche piedra venganza ese güey no se movía perdón la verdad es que sí me abusé de él mandé ¿dónde está Gabo? ¿allá adentro? ¿a dónde? nunca más no, no me aparece todavía no, está campeando ahí en el pinche elevador bueno, hablamos de campear yo campeo en el R6 yo también bueno, yo no sé la verdad es que en SWAT es muy rápido y siento que es diferente no, pinche Carlos Gamas ¿o qué? Carlos abajo, abajo de Cuba iban por acá tal vez ah, estaban por acá mira esos chingaron no, otra vez no puedo dios mío no, me dió atrás por los elevadores ya no puedo matar más yo voy a 11 ¿qué me pasa? chinga tu madre Carlos así es como un heredero no matan nada estamos apenas retomando el nivel se va a llamar la transmisión Roat tu heredero venganza by Luisa Delbert elevador de la derecha así es sean ustedes bienvenidos no ahí en el elevador del centro bueno voy por medio aguantame 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 un rumble pit ándale un rumble pit uy le di un 360 hard flip doom volado no de ahí conociste qué fin del juego ya dos mensajes a ser reta ya vamos para afuera bebé no vean mi rango por favor porque perdimos 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 ve por uno como les fue ganaron no perdimos bebé ya te invitamos puntos perdimos 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 porque perdimos perdimos qué te invitamos amor sí pero tengo que aceptar que en la de 360 en la del 360 no me dice que no se puede no se puede con tu consola no puede conectarse a xbox la descarga tu perfil nuevamente aprieta los he cambiado la contraseña y luego le pongo que y luego le pones este descargar perfil a descargar perfil mete tu correo choco luita contraseña y este y ya se descarga y lo que eso sucede hago aquí un living dead ok no déjamos echarnos un living dead sí no 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 tarda mucho no es que ni siquiera me dice que entro a xbox live no necesitas descargar perfil y me dice no se puede inserción en xbox live y si le pones que si cerra sesión y eso te van de otro lado no me dice probar conexión sesión cerrada sesión cerrada elige un perfil a ver está intentando dar algo sí amor y se quedaron picados porque ayer es ayer a cuánto subiste gabo la de fue la última no la última la de bombas bombas no sí como me llevaba a cero no lo cargaste ahora tú sí es lo que dicen andabas full andabas a tope la actualización ya no jugaremos más la ya habrá actualización sí amiguito no este es este mantenimiento ya le contestaste muy bien bebecita muy bien muy bien muy bien no no me deja ya 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 estoy a ver son mis apellidos delgadillo delgadillo bernal del ver jajajaja jajajaja no que creen que me dice que no dice este grupo es local a esta consola no me presenta no me deja me deja o sea ya entró con mi perfil pero no me deja entrar al xbox type ya ya probé y me dice que si tengo reinicia el juego bebé me salgo no empiecen una empiecen una vale vale vamos a echarnos un sniper Gabo ah no le vende le vende le vende uuuh sniper ma chicos eeeh in en mi Son los gringuitos que andan ahí Hablando y Aquí nada en lo anterior No, van a escoger un Pro no sé qué, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Pero si pensaba de eso? Como imaginario Creo que estaba imaginando Un piece I swear Yeah, you're supposed to be yellow Y yellow Please 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 be yellow Please be yellow Please be yellow ¿Ya falta más de la mitad amor para subir? Sí Sí, me va la tarea bastante Arranqueamos Nuevo zombie Infección No, no me dijo ¿Qué te dijo? Ya reinicié y me dice que no estoy conectada en blocks drive Le pongo otra vez probar conexión Me dice que sí tengo Pero regresamos al principio ¿Qué te iba a decir? Este, y se reinicia esto con solo habla No necesito a todas estas personas aquí A ver si me deja esto sin olla Yo no tomo Estoy bien Qué loco, ¿por qué no? Estas軍 No, nunca fui a los montos ¿Me dijo? Me dijo No me dijo No me dijo Que me dijo No me dijo No me dijo He tirado sin el asalto No me dijo No me dijo Yo no me dijo No me dijo No me dijo ¿Qué le dijo hot que mamadas si amor reiniciando a ver si le reinicias la consola ¿eres un bigabo? es barta si no es que otro juego tienes capo ¿cuál? el 4 el 4 el 1 el 3 No, hija de ser una pinche estocada Nuevo zombie ¿Se sigue? Ah, es el último hombre ¿Qué es el chingo? Nuevo zombie Infección Ah, eres zombie, abo Voy a reiniciar Sí, amor No, vete a la mierda No, me escopetearon Qué mamadas Vi, qué mamón Me agarraron del otro lado Yo te ayudo Hay uno en especial que... ¿Quién lo mató? Creo que lo mató su compi Infectado Sobres, sobres, vamos compis No, vete a la mierda No coming No, vete a la mierda Fin del juego Fin del juego O del asalto Máquina traga perras Apenas va Viene de regreso Apenas va 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 No, me cocharon, ahí bien sabroso. Ah, ya salió a lanzapapas. En papas hay uno, eh. Dos, perdón. Ah, me chingaron ahí los dos. Están subiendo por el descargar. Ouch. A mí también. No, no puedo. Ya no me acuerdo. Ni yo. Cuidado contigo. No. Te mato. Es que no estoy. No, no. Me siento muy. Yo muy lento. Pero es en especial. Ya sé que es. Que no estamos en pantalla dividida. ¿Qué, qué? Que no estamos en pantalla dividida. No me acostumbro. Sí, verdad. Vienen por el elevador. Sí, es verdad. Ay, a los dos. A los dos? Yo me lo chingato. Llevo. Empatado en primer lugar. Ay, no puedo. Me deja que le quieres meter un rape. Llega o a mí me los enseñó cuando los inventó. Viene por acá. Ah, me chingaron por atrás, no puedo. Cuidado. ¿Quién está del otro lado derecho? Están allá con Gabo. Ok. Bueno. ¿Te acuerdas de él? ¿Quién era? No me acuerdo. ¿Victor? No, ¿verdad? No, Shaggy. ¿Te invitó? No, pero me pareció que estaba jugando. Sí, debe ser una peor. Era un ninillo. Un chavillo ahí. Oh, espada, Nick. Espada, espada. Verga. Oh, no, 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 no. Deje, ahí, deje Sniper, Gabo. Tengo un lanza papas. No. Verga, no suban por elevador. ¿Elevador? Sí, elevador, trae otra espada. Me dieron de abajo, del otro lado, en el otro puente. Sube a uno contigo, Gabo, en elevador. Asistencia. Llevo cuatro. Ah, no lo maté. Eso es mentira. Se teletransporta ese güey. El elevador tiene un chingo de lag. Ese güey se teletransporta. Se mató, amor. No. Ay. Sigue ahí. Ay, perdón. Voy a campear como él. Au. Sí. Estoy campeando como él. Están abajo. Acá está el Sniper. Acá hay una espada, ¿eh? ¿Quién la quiere? Acá hay un Sniper. Sniper. Oye, yo le... Perdón. Te juro que yo le iba a matar, pero... Abajo, abajo, Gabo. Ay, de este lado arriba. ¡Ah! No, 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 no. No, de ahí arriba. No, vale, verga. No, chingada. Ay. No, con Gabo estando. ¿Arriba? Me ar... ¡Ah! ¡Uh! Me asesinaron. Ay. Ahí sigue, ahí sigue, Gabo. Aguas. Aguas, aguas, aguas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Saca. No, chingada. Aguas, aguas. ¡Ah! ¡Uh! ¿Cómo lo hizo? Que mamón Ah, ya tienen la espada Con la boca No, me pegó ¿Dónde, dónde? Abajo de ti Está arriba, ¿verdad? No, me asesinaron Ah Bueno, sí hice 11 Me acuerdo cuando yo los cargaba antes No es cierto, siempre fue Gabo Y otra vez vuelve a ser Gabo en En R6 A ver, lo sentía muy lento Le voy a subir Ah, no Ya está en 10 Con el 3 jugadas Me avisa, no me voy a ir de recluta No, yo ya no Ya voy a jugar de nuevo Ya voy a dejar el R6 Ah, sí, ese va a estar bueno ¿Cuándo sale? A fines de este, a principios del otro Pero deberías de descargarte el Fortnite, Gabo Para que más o menos vayas viendo Cómo está el pedo Sí Es igual Espérenme ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, sí Yo estaba jugando el otro día Bueno, no Empecé la campaña El multijugador No Dame los juegas Pero si me hace muy lento Pero si me hace muy lento Se me hace que voy así de Me desespera Está muy pesado Ajá, está muy pesado el muñeco Sí Ajá Ajá Como este, ¿no? Ajá ¿Cuál? ¿Cuál es, Gabo? ¿El player? ¿Battlefield? Ajá Ajá Uy, ¿Quién me salvó? Buen, Gabo Ay Ay Ay, atrás, atrás Y me quizás se te va a ir Y me chica Perdiste el comer Pistola No No puedo Es muy lento Mi control ¿Ví? Ya le subo la sensibilidad aquí Siete No Ahí vienen Sí, ahí vienen Vamos a empezar a cinco Creo que me pasé de pendejo Con la sensibilidad No Me dieron amiga ¿Qué? Estabas peleando tú con ellos Ahí voy Agua Por un heredero manco Suben por el elevador de allá Contigo No puedo Yo puedo Estoy bien Ay, no puedo Es que si es la pantalla Ah Atrás No Bueno, amor Me cuchillaste Ah En mi elevador En mi X En mi X No 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 Me tienes un putazo La madre Venga 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 que si se arma Uy De este lado Creo que dan dos Los demás se abandonaron Bueno, los otros dos se abandonaron Salieron allá con Ese Abajo Tío Eso es lo malo Cuando ya no quedan jugadores Nosotros echamos un Big Team ¿No? Para campear Con Sniper Ok Sí, sí, sí Ay, ya con eso En 0-1 En 0-1 Ah, sí, está atrás En 0-2 No Ay, no Ya no Ya no traigo nada En Rage Sí, ya lo vi Ya no, pero me quedo atorada ¿De dónde, Gabo? Con S Con S Ah, se hizo doble ahí Yo no me las vi pasar La verdad Otra vez acá Con Luis Adel Pero Sí Hola y bienvenido Acá conmigo Están arriba En 0-2 Acá En 0-3 Ahí voy Ahí voy Ahí voy No Vete a la verga Subiendo del elevador izquierdo 0-3 Ouch Mi X Se matió donde estaba yo Hace rato Vale Voy No, se tiró Se tiró ¿Se tiró o no? Sí, se tiró ¿Por qué dices 0-3? Si hay 0-3 en todas partes Porque 0-3 es toda la de arriba Ajá Y 0-2 es todo la de abajo Hola Hola, 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 hola Estoy campeando Como si estuviera yo en R6 Con recluta y con escopeta Con recluta y con escopeta Uy, arriba de ti Ah, no, ya La mostró Pero ya Y agazapado Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya me lo chingué el perro Sí, ya no hay que buscarlos Ya nada más Voy a estar, este Cazando Ahí, ahí en X Ahí en Freddy Un elevador A tu derecha, mate No, yo le tiré Bueno, esa chingada Se tiró, ¿no? No, ya se lo tiró Pero muerto Vienen por acá Por mi elevador Ah Ese man Nos van ganando Ya no voy a salir No, pendejo Ah Ay, suben Si los hubiera yo matado Sí Perdón, pero venimos llegando De R6 Entonces Raven 6 Si Eje Pues andamos un poquito Manos Entonces así que Mira, ya Llego El pincho hoyo Se mamó ¿Verdad? Quedan 5 minutos No 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 No, puta madre Ah, no Llevo 3 Soy una Aparte tengo retraso Me la leí Y se murió después Apenas se murió Eso siempre Este pinche Halo Servidor No sé si en el 5 Está igual Siguen a ese El derivador De ese Ah, puta madre B3 ¿Qué te hacen? Spawnkill Verga ¿Por dónde vienen? Oh, sí He vuelto He vuelto ya Creo que ya Bueno, yo me escondo Pero perdón No seré el último Perro No Perdón Compañeros Ay, mate Cinco Mira El Texicano Nos va Nos va a mandar A la shit Ah, perdón Soy un heredero Manco Bueno Bueno, vamos al lag Un pipip Tim Sobles Ah, sí Música de violines Tristes ¿Qué? Hola, Nico Ah, sí Don Jorge Bienvenido, Nico Ah, don Jorge Sí, fue lo que De hecho fue lo que le decíamos a Nutella el otro día Que lo único bueno que nos había dejado Era que gracias a él Conocimos a Gabo Y en ese momento Que salió de la pari ¿Te habló él? ¿Quién? ¿El Freddy? Nutella Ah ¿Dónde eres morro? ¿No te dijo? ¿Qué onda? ¿Te gustan los hombres? Yo, no te dije Ay, Frodo Somos amigos, amigos, amigos De verdad Hola, hola, bienvenidos a todos Hola, hola Este es Ah, Karmish, ¿no? ¿Heavis? ¿O nada? No, Jeavis, Jeavis Es que si le pones nada va a aparecer el ¿Cuál quiere? ¿En el mundo de Frodo? Este Ah, solamente Morrage Porque quieren capturar a la bandera Esos pendejos El primero, ¿no? Así es, así es Mira, nos tocó buen equipo Esa bala nos va a cargar Señor, se ve que es bueno Ah, me hubiera puesto Nude Man ¿Qué pasó? El Wildlands Dicen que su Ajá, dicen que su Que su No, dicen que Es que es puro modo historia O sea, tú compraste un juego Por mil pesos Pero es pura modo historia Apenas le van a meter el Si ustedes pensaban que tenían un juego con lag Este, Halo Reach El victim es el juego con más lag La galaxia Vean este Mátenlo A lo maté a yo, pero se lo dio a mí Bueno, amor Ay, no me acuerdo ¿De qué amor? Lancé mi granada La verdad es que tengo miedo Para la verdad ¿Quién te mandó mensaje de aquí? ¡Auch! Sí ¿A quién? Ah, no, de aquí no De otro grupo De la partida pasada Sí, Zeus Es que, ¿sabes qué? Vamos llegando de Bueno Habitualmente jugamos Dragon 6 Ay, ya me está criticando ¡Auch! Y estamos otra vez Practicando, Zeus Pero ahorita agarramos talento Vamos a ver cómo Posiblemente ¿Qué? ¿Le pegué? ¡No! Ah Arriba Eres tú entonces, Zeus Ese es tu GT Ayuda Ay, solamente así puedo Matar a uno Parado En pausa Sin pilas Gabo, vete Ahí está Ah, ya vi Ah, ya te vi Mira, ya te vi ¡Auch! Hola Hola, amiguito Me mató En su flag Aquí tengo al que me mandó Un mensaje Ay, yo te conozco Estás bien manco Amiga Ya, así solamente Me hace caso Uy ¿Eres tú, Zeus? Cuéntame ¿Lo conoces o eres tú? ¿Aquí te hicieron aguapitas? Uy, le di Sí, sí Ay Verga ese Kirby Ah, el tuyo Sí, sí, sí ¿Cuál? ¿Qué crees que yo también Yo también jugué a Halo 5 Este Ouch Pero me quedé muy acostumbrado Al Reach De hecho, esa bala Juega Halo 5 Uy, loco perro Ay Ay, no puedo matar a nadie No, no matan a nadie Tendré que aplicar el El modo camper Espera Ah, mierda No se metan por el elevador Porque ahí está ese güey ahí Voy a esperar A que salga el droid O el droid Bum Verga, están allá Están en su campera De allá arriba Ayuda Tengo miedo Tengo miedo O sea Tienes One Zeus Qué bueno Te andas jugando por One Mire ese puto camper El repetidor Ahí en medio, ahí en medio, ahí en medio, donde va el red, a ver si le aviento una granada y le llega. Con el de ocho teras, espérame, espérame, ahorita te leo bien, ahorita te leo bien, ahorita te leo bien. Ese güey, dice afortunadamente el ex, ah verga, no viene con team de ocho, ah no, no viene con team de ocho, creo que es un victim más pequeño, el de Halo, Halo 5 Gabo. Mira cuando yo era pro aquí me ponía Zeus, aquí me ponía compas, están viendo el steam, aquí yo streameaba, aquí yo campeaba, aquí venía con el sniper. Y mira desde aquí, apenas, apenas se me asomaba, así. Mira desde aquí, desde aquí les daba yo. Pero como no tengo sniper, soy manco, pues se me acabó el poder. Hijo de su madre, ya agarró. Ya agarró ese güey. De repente entra un silencio que me da miedo, eh. Así es, Zeus y cuéntenos, cuéntenos. ¡Ay, yo salí el güey! Ah, salió usted acá. No, 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 no. Voy a agarrarles, pero ahorita. Ah, no. Nos agarras a los que están volando, pero, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? No, la verdad, con el sniper yo nada más campeo. Es que dice que él agarraba al sniper y los agarraba volando. También te subes al revenant, ¿no? Y es headshot. Ah, sí, ¿sí hiciste ese del revenant? Ajá. ¿Sí hiciste el del revenant, Zeus? ¿Te subías al revenant? Con un compañero. Con un compi, ajá. Entonces, ¿tú traías el sniper? Gracias. Y este, no, 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 no. Ah, puta madre. Y era un headshot segurito, porque... No sé, como que se bugueaba, o no sé. No, está ahí parado. Ya, se lo chingaron. Ya, ya se lo chingaron, Gabu. Ya, 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 gracias. Ah, me derraron. Morí. Ah, él, él, dice, Zeus, que se lo chingaba volando. O sea, él iba volando y verga. Disparada con el sniper. ¿A qué rango llegó? Vi, qué mamadas. Sí, este mapa es bueno. ¿A qué rango llegaste, Zeus? Sí, Zeus, ¿a qué rango? ¿A qué rango lo dejaste, el Halo? Cuéntanos. Robando muertes, robando muertes. No, yo lo quinto, yo. No, yo le di. Ay, qué malo. No va. Llegó a Nova. Llegó a Nova, Zeus. A Nova. ya me cansé de agarrar voladora quien chingados tiene el sniper yo llevo 4 lo hice 10 ah cabrón, ¿dónde viste eso? ¿dónde vieron esa cosa? no, 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 yo no en Halo 5 soy 150 150 no, me capturaron me capturaron me capturaron me capturaron me capturaron sí, dice Zeus no, Zeus no, yo no no, no, no 74 acabo ya se ve emocionado estoy emocionado ya me va a pedir mi autógrafo ¿de dónde es Zeus? ¿de dónde eres Zeus? cuéntanos ¿de dónde eres Zeus? cuéntanos por este por el Twitch por el Twitch chico ¿ya activaste tu audio, Gabo? ¿ya activaste tu audio, Gabo? ay, perdóname ya que ese perro hay una en nuestra en nuestra cuevita ok ah de Gabo, eh ¿dónde, dónde, dónde? campeón del SNIPA ¿de nuestra cueva? ¿dónde? ¿dónde? es en nuestra cuevita ok sí, sí, sí ahí, Gabo, ahí contigo jajaja, Gabo dos niveles más y te espartan al máximo 152 verga no, no, no sé no me gustó desde que se te vi contigo, Gabo muere perro mira, eso es lo que está haciendo ese güey ah, sí, es esto y el güey ¿lo viste? y es un headshot seguro eh, ojete si estás sin querer dice que es de México muere perro bueno, este mapa no me gusta la verdad por eso maté tan puertos está animado jajaja jajaja ¿qué, qué? ¿qué grado alcanzó Kylo Rich? dice que es no, este, no no va no va dile que sí un 1v1 ehh uuuuuu jajaja ya viste se usa un 1v1 pero yo creo que te lo juega en Halo 5, eh no, no, en Halo 5 no traigo nada ay, no vale ay, no vale jajaja dice que te lo juega pero en Raid 1-6 jajaja jajaja ay, 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 ay amigo de Fly? de Fry? jajaja jajaja Suscríbete, dale like y comparte Quisiera ver sus hojas de servicio Ah, a ver, déjate la pongo ¿Cómo te busco, Javi? Cerreta Gamer Cerreta Gamer, a ver A ver, a ver, a ver A ver Es que mi Mi cacahuate no Ojalá bien A ver si lo puede abrir ¿Y cómo lo busco aquí? A ver Busca Twitch Le voy a cerrar de Cerreta Gamer A ver Twitch Twitch Ah, sí, mira, me mandé un mensaje Fly Gamer Y si yo te conozco Haces Steam en Twitch Le dije, sí, compi Ah, muertes y abatidos Ay, güey Muéstrale las mías ¿Dónde se besó? Yo te muestro todas Jugador Ay, no puedo No me lo abre Sorry, esta página no es No sé qué A ver, a ver, aquí está Ah, aquí está, ya lo vi A ver si lo reproduce mi cacahuate ¿Dónde veías eso de muertes? ¿En mi hoja de servicios? Ah, este Le pones hoja de servicios Jugador Ay, pero ¿dónde? Ah, ponle pausa Ponle en tu Gamertag Pon pausa Ajá Y ahí te aparece este Hoja Hoja de servicios Ay, ya, ya, ya Perdón Ay, güey Hoja de servicios Mi cacahuate no lo quiere reproducir 1v1 ¿Lo se ha conectado? ¿Quién? Eh, Zeus 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 107 No, no estás conectado Zeus Dice que Obi Todos A vertices 完 No, no No U En A En En Gracias. 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 ¿Ya nos diste me gusta? ¿Ya nos sigue Zeus? Si. Es de Halo 5 también. El Iron... El Iron Maiden. Farro. Farro. Voy por Banshee Ya no sigues en Twitch Zeus Ay me ganaron los snipers Oh rayos Yo quiero papas No me quito papas Ya se llevaron ¿La Banshee ya? ¿Como me caga la Banshee aquí? ¿Como me caga? ¿Perdiste el primer lugar? ¿Saben donde sale el otro snag por favor? Ah Mi tibaguea Yo no me acordaba que era eso No me cago ¡Jajaja! ¡Sale sale! Nada más dejanos tú Así lo buscamos a Zeus Ya te encontramos en tu página Vas en primer lugar Vas en primer lugar Vas en primer lugar ¿Quieren un helicóptero o un Falcon? Un falcón, yo también, yo también invito ¿Quién maneja? ¿Dónde están? ¿Aquí o no? ¡Ah! Morí Ahí viene el p*** Aquí tengo un falcón No, no sé Ah, sí, ya lo había El rayo lasas Perdiste el primer lugar No, 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 no ¿Qué dio? ¿Están por ustedes? Ah, no, no No estoy hasta atrás Pero es elegancio Puta madre, me chico ahí Otra vez el falcón Aquí estoy, Luisa Vete, porque ahí viene uno Ya Pero voy a buscar la pinche roca ¿Dónde está el falcón, el otro? Me están dando de allá ¿Vamos a ver otro falcón, la Luisa? Ah, está arriba, está arriba, Pisa Está arriba, está arriba, está arriba No, no lo puedo ver Ay, 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 ay No voy a campear como Dios, mano No, sube, sube, sube más No, vete, vete Es que nos van a dar Y estamos bien tocados ¿De dónde le dio la rocket? No, no lo vi No lo vi Es que no es campero de mierda No, 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 no No, todavía no sale Un Warthog Ah, están acá abajo Ah, ahí viene la banshee Ah, ahí la banshee Ah, ahí puede ser Disparale, Javi A ver si la puedo tumbar What the fuck Se teletransportó Hay un mensaje Como no sé Ah, entonces le doy Qué pedo se teletransporta Qué pedo Tira Tira Caí un invisible Anda, senpai, el fin 3 Se usa No, él iba a capturar Ya tiene un sniper aquí Bueno, el sniper se quedó ahí Sí Ahí su güey Tiene un chingo de lag Ah, de la banshee Sí, de la banshee Oh No, maa Se salió el pinche Hawkins Este de Hawkins El pinche Cacahuate no Reproduce la Switch ¿El video? Sí Llevas una hora 33 Ah, ya Sale todo ¿Sale todo? No, verdad No 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 Sí Sale Sniper Y Todo Se gusta Bien Qué pedo ¿Cómo me va a matar? Ah Ah De repente lo mando por messenger ¿Ya lo cortaste, verdad? ¿No? No Ah No 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 Ahí está Ya te lo mandé, Gabo Seus 135 Igual es I, este es Zeus Mamame, es este pendejo que sigue Creo que están arriba No 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 Vamos a matar esa pinche banshee Hay dos, lo que anda No, hay una banshee, pero este A ver si la puedo paralizar No, hay dos falcons Sí, dos falcons Ah Oye, ¿dónde sale la roquete aquí abajo? Tiene una sniper y una roquete Eh, sí, acá atrás Y de que nos vayamos para arriba Vete a la verga Nos están viendo una madrid, una pinche putis ¿Mande? No, digo que hijo acabó Para Battlefield No, para arriba Pobre Zeus Uy, banshee, banshee, banshee No, me caí Rayos Créanme que cuando me caigo así Está todo reciente que uno Y me estuviera cayendo yo No, vale No, no Somos puros herederos de este lado Es que no mames Me caga la pinche banshee No, 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 no Oye, espárale con el DMR, la banshee No sale Klaus aquí No sale Klaus A Falcon, a Falcon, a Falcon Órale perro Ya no puedo ver Oh, huevo me la chiqueé Creo que fue esta triple muerte, ¿no? Creo que matamos más en Slider en Swap En esta madre Que mierda Pendejo No mames, se reventó el pendejo Mira, ¿qué pedo? ¿Cómo se mueve? ¿Qué pedo? Tengo, tengo, tengo lag Ve ese güey Está bien lag Todos los de los... No, no Nosotros los azules somos herederos Los del otro equipo No eran Tenientes Sargentos, creo Así es, Zeus No mames, esa pinche granada que le aventé ¿Qué onda? Pues yo voy a campearnos Se ve en lag esta partida No mames No, ahí acabó Ve No mames No, esos güeyes No puedo matar ¿Y ese pinche guato no le da? Uff No había aquí este ¿Qué? ¿El rayo de acero? Ehm Un pendejo No, creo que solo en Heavis, ¿no? Ahí arriba ¿Cuánto les cuenta? Yo creo que sí Porque Están muy pinches locos también Pero pinche hijo de su pinche madre No mames De uno se la pelan conmigo A ver, el falco no se pisa Vamos al falco Sí, ahí, baby, ningo Buena, buena Pichete vaca, no chingada No, 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 no No me acuerdo Verga, voy Quiero, quiero el sniper Oh, se mueve todo lag Vamos a ir al fondo, policía Para cubrir Si sale el banshee Ok, ok Están esperando Los chicos de su pinche madre Acá al fondo Están esperando Los snipers Sí, ya los vi ¿Qué? Oh Rocky Nomás que no agarren El pinche la Ah, vete la No mames Ah, que son doble cuenta Dice De jugar con ellos Sí, por arreglar Todos aquí en Halo Bueno, yo que me acuerdo Todos se conocían Porque ya teníamos No mames Ya salió un rayo láser No mames No, no puedo No puedo No hay uno de uno Ay, corran Dirás que mueve todo lag Sí, debe salir lag Uy, el sniper me mató ¿A dónde está el luso? No lo vi, la verdad Acá hay un falcon No mames Mira cómo se mueve Un ojete ¿Tira? Sí, velo ¿Dónde está el cortado? Uy, dispara en el pinche banshee En la torre No mames No me llevo ni uno Con piso ¡ yah! Victim 9 26 Me llevo a ciratis Y me pie, ni llegué Ahhhh ¡Ahí viene! Falcon, ¿verdad? Yo voy ahí a la torre En la torre, torre, torre No me cogió Ve, llevo cero Ay no, no puede ser No, no lo puedo creer Uy no ¿Por qué más? Se buscan los dos aquí perder Originalmente Originalmente Estábamos de la torre Ajá Ah, si tienes dos videos en tu página Haces full thing Headshot Y scope No, scope Vale, vale, dale, dale Se hubiera un 1v1 en Halo Ahí, juegale al Christian Christian MX1 Ahí, juegale un 1v1 Ahí es el, este Es el chido de Halo 5 Que cuando quieras Pega Che putazo Que no me llevo, llevo nada Le voy a poner Halo fail Ve, no Te juro que si me tocan 3 balas es mucho Quedan 30 segundos Bueno, esto ya se acabó Menos Vamos a quedar con la relación Menos 20 Vamos a quedar con la relación Cero Extra Qué 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 Más Bien Me ha visto Campero Dale Seus Suerte Suerte ¿Qué quiere que vaya a llegar? Mira Chamanco Expulsa, ¿no se puede votar para expulsarlo? Una es personalizada Vamos a practicar, ¿no? Déjame olvidar Nos voy a invitar Ah, va, va, va Este... No, pues creo que no Nos podemos unir, ¿no? Ah, ok Ahí está Ah, sí ¿Ya se unieron? Ah, ya, ya, ahí está Ahí está, ahí está Ay, ¿por qué son estas? Estas no Iron Maiden ¿Qué fue? Sobres, sobres Cortalas Las guachamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo agarrar un escorpión? Huevo ¿Qué pedo? ¿A dónde me voy? No sé Yo no veo a nadie No veo a nadie No, pero me refería a... ¿Tiene un falcón? ¿Tiene un falcón? No los vi Ah, sí, yo también tengo un falcón No por ti Bueno, tiene un falcón Buena, buena, buena Acá estoy, acá estoy Gato ¿Hay fuego? ¿Hay fuego, amigo? No No hay fuego, amigo Perdón, gato Listo Habita del otro equipo Hola, hola, ninja Son unas perso Vamos, vamos Vamos a jugar unas perso Aquí, mira, con la banda Ninja Robot Bienvenido ¿Qué onda? No los veo Están ahí adentro, ¿no? Están adentro ¿Será que yo no voy? Banshee Los Banshees Están adentro, pero no les veo Allá, ¿no? No nos dejan avanzar ¿Sabes qué es lo único malo de esto? ¿Alguien ha jugado esto? ¿Qué onda robot? Bienvenido No Diosita Llamé Con RB LB Yo voy aquí Ay, amor Y mueves la palanca hacia donde quieres girar Si quieres girar a la izquierda Aprietas RB Yo no veo a nadie Ah, lo entiendo ¿Quieres hacer el spawn? Ah, el cabbie Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Voy Ay, ya voy Ay, ya voy Voy, voy, voy Es Javi Aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy El pasado El primer lugar Tengo cuidado, Javi Ah, sí, Luis ¿Me quieres dar con tu madre? ¿Qué tal? El primer lugar Ya Mate a uno Ay, es que aquí es el área de los Scorpion Yo quiero un sniper ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡Mi man! ¡Sí! ¡No! 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 Pero no me mataste, no hay este juego mío Ni modo, ahora tendremos que ir a pie Nada, daremos ¿Qué mierda es esto? Subí para que no haya nada Ah, neta, sí, sí, sí Pero por supuesto Vámonos rikis, compis What the fuck, robot? Abandonado Pero los mapas que teníamos nosotros estaban más padres, ¿verdad? Pero se quedaron en el 360 Sí, no los pude recuperar aquí en la nube Tienes todavía tu 360, ¿no? No, me lo robaron No, me lo robaron No No Me colcharon No, no se quedaron en el 360 Déjame buscar más armas porque este mapa sí está interesante Vamos a ver con el sniper Recogido TMR ¿Tú? Azul, ¿no? Con un triangulito azul Hay un escorpión ¿Ustedes no tienen nada? ¿Ustedes tienen allá todas las banshees? Sí, nosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy lejos, creo Ah, ya te vi ¿Qué onda, gato? No Ok Listo Ok, ok Ay, perdón Dale a la punta ¡Es Javi! ¡No! 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 ¡Me mataron! ¡Me mataron! Me mataron uno Hija, son de lo peor ustedes dos Es como dice Deja, voy a buscar más armamento para darles guerra Lo que tiene es... Ah, ¿se acuerdan el de los juegos de alambre? Ah, está bueno Ahí tengo un escorpión Yo tengo un escorpión Siento que... Dino Ritz solamente lo mandó... Bienvenidos, bienvenidos, saludos, saludos, saludos Estamos echando aquí unas personas con la bandota ¿Ese es un gauss? Mándale mensaje que es el líder y dile que ponga otro... Ajá Para copiar el mapa está bueno Monkey, ¿no? Pendejo, yo quiero apuntar con el que no es Ay, no puedo entrar por aquí Ay, esperen No puedo entrar por aquí Pues no hay una otra vez Empeñado en primer lugar ¿Querdas? Ay, no lo tenía Ay, no lo tenía Por favor, ah, me amaste con el tipo Por favor, ah me amaste con el tipo Por favor, me amaste con el tipo Ah, qué Bien Es infinito, ah, esta madre. Sí, las malas y las muestras. ¡Empatado en primer lugar! ¡Empatado en primer lugar! ¡Vas en primer lugar! Ya me estoy campeando a mi máximo poder. ¡Ja, ja, ja! ¡Nooo! Me agarró un cagando, Aymar. ¿Qué pinche porquería es esto? No me agarró, usted tiene toda la armamenta ya. Sí, pero están bien culeras. ¿Y si trafico armas? No, 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 no tengo ningún lugar. No, no tengo ningún lugar. Uy, la dejo allá. ¿A qué procede? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No voy a venir aquí. No voy a explorar todo esto. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. ¿Qué pedo? Todo esto tengo que subir para allá. Está bien, no voy a ir. No voy a ir. ¡Ay, güey! ¿Qué es esto con estos compis? ¡Ah, mira! ¡Vaya, las papi ricas! ¡Dejo voy a campear, pues! ¡Oh, la madre! ¡No! ¡No! ¡Vámonos, riquis! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡Quedan 15 minutos! ¡No, mamón! ¡No, mamón! ¡Vamos! A ver si te tiene desde aquí, javi. Estoy explorando acá la fortaleza aérea. Revientan antes de llegar ¿Revientan? Se revientan antes de llegar esas madres Déjame voy aquí Fin del puente Ya lo terminaron Está bueno el mapa, lo tendré que copiar Y a mí cuando me robaron el Xbox se fueron todos los mapas y todo ¿Ah sí? Sí Ah es que se llama PlayerUnknown's PlayerUnknown's Que busco con niñez ¿Qué busco con niñez? M4 El de Teacher estaba bueno, Javi, ¿te acuerdas de ese? ¿Cuál? El de Maestro, el de Teacher Ah, sí, estaba bueno El que lo tenías que asesinar Sí, estaba bueno Era muy bueno, ese me gustaba bastante Desde la escuelita, ¿no? Le decía Ándale, la escuelita Ah, ok, 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 vamos a ver Vamos a ver qué pusieron ¿Cómo ves, Eus, estos compis? Luisa Delbert Dice, ya estás de la madre, invítame Ah, qué chingados era esto, eh Infección Ay, son zombies Ay, Dios, a la madre, qué pedo con esto Todo el arsenal aquí Yo creo que las encuentras, ¿no? ¿Y luego qué pedo aquí? Ay, ya todavía Qué mamadas Ya se desbloqueó a compis Es, zombies, ¿no? Zombies, ajá ¿Dónde, dónde? Allá, ¿o qué? Sí, venganse para acá Chingados Está mamón En el mapa Mira que hay una Voy a aventar, Javi Yo voy, yo voy No, no, madre Ahora, madre Mira que mal Ah, me ganó la pez Ah, se mató el pendejo Ahí está el papá ¿Por dónde bajamos? ¿Por ahí, no? No, no, por acá subimos Entonces, por acá Ya pongo Claymore Ah, por aquí era Sobre, salmista Sobre, súbete, Dabo Hola ¿Me escuchan? Hola ¿Qué pusieron, Liza? Este ¿Qué pusieron? Soméis Aquí viene ¿O de qué? Uy, gracias Creo que sí, zombies Sí, es Volvimos a donde mismo, ¿no? Este mapa no 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 Reconozco Estoy perdido Ten cuidado, Javi Ten cuidado, Javi Vení por acá, arriba ¿Cómo paso del otro lado? Tengo aquí los zapapos Espérame Espérame, Javi Espérame Ay, fuck Verga Está ahí adentro ¿Por dónde? Eh, creo que yo quedé encerrada Creo que uno viene por el lado izquierdo No te pongo de atrás, Gabo Ahí vienen dos No lo mato, Javi ¡Ah! ¡Me mataste! ¡Gabbo, Gabbo! ¡No! 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 Perdón, no lo pude matar ¿Cómo hay que matar, Javi? Perdón, Gabo Es para acá, Gabo ¿Qué pedo? Estoy perdida Creo que Vamos perdida Acá, acá, acá Vamos Vamos perdida Si no trajera este ¿Qué pedo? Se me hace que quien no es, Luisa No, si ya salió, Gabo Acá sale No, no es aquí, ¿no? No, 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 no Vamos, 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 vamos Salen ¡Ay! Salen de aquí, ¿no? De los naranjos Ahí viene Salta uno, salta uno, salta uno ¡Saltan! ¡Shoot! ¡Ay, no, 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 no! ¡Auch! ¡Auch! ¡No! ¡Fuiste tú, bebé! Fui yo, bebé ¡Sí! ¡Noooo! ¿Quién es el último hombre, Gabo? Vamos, Gabo, Gabo ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Se ven aquí? No puedo pasar ¿Sabes qué? ¿Cómo cruzo del otro lado? No se puede No, estoy acá Sí, ahí está ¿Pudiste pasar? ¡No! Sí Le pegué a las bombas Soy humana, soy humana ¿Ustedes? Vamos, vamos, vamos Vamos a esperarlos Ahí ¿Pero se me mueren con las granadas? Ah, ok Voy, 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 voy con Gabo No, yo le di Hola, hola, depredador Hola, hola, bienvenido ¿Cómo estás? Aquí, mira Reviviendo, reviviendo Ah, reviviendo a Halo, minch Saludos, saludos, depredador Ah No, chícatelo ¿Harold? ¿Harold el sajón? Ah, ya vi yo todo esto ¿Qué tal? Gracias, gracias Bienvenido Mira, aquí ya casi terminando la La transmisión Que ya es tarde son Ya se infectaron ustedes Ya A mí no ¿Tú cómo estás? Cuéntanos Cuéntanos, depredador Cuéntanos Hola, madre Queda Gabo No, verdad, está bien Allá abajo, gato Vámonos Dos, dos, perdón Dios, nueve Quién sabe por dónde está, pero Con esa voz mejor me quedo callado ¿Por qué, Harold? ¿Por qué, depredador? Cuéntanos Cuéntanos, cuéntanos No, verga Este galo Ay, yo no compré una salida Don lo que yo Anda, raya Anda, raya Son Cuéntanos, cuéntanos Ah, no, ya, ya Creo que ya ¿Qué es tan puro en zombis? ¿Cómo? 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 No, de verdad ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntanos, depredador ¿Y juegas Halo Reach? Ay, implacable ¿Cómo se dice? No, estoy en el comedor Y no sé cómo salir Ay, qué bonitas sillas Tienen el logo de la UNSC En una esquinita Ahí En una esquinita No Sí En una esquinita Ahí hay como un cuadrito Para arriba o bravo Para arriba En una esquinita Ahí hay un cuadrito Ay, ya, ya Gracias Ahora sí Voy por Gabo ¡No! ¡Oh, qué pedo! Te fuiste Desde cuatro años Y volvemos al principio Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Llevamos como cinco años Jugando Xbox Y este ¡Ah, la madre! No mames, no me di cuenta Que hayas hecho mi madre No mames ¿Cómo salió? Ya me iba a matar Lo hizo Sí Perdí Y salió un teléfono Dime, depredador Dime, por favor Dínoslo Ay, oigan, que creen Ya me dijeron Que sí se puede descargar Este, los mapas Que teníamos Ah, sí Ajá ¿Qué? ¿Se van a la 360? Y los mandan a la nube O algo así O si no lo pueden hacer Desde la aplicación Creo ¿Crees? La página Desde la página Y ya Ok ¿Y eso es donde es? Eh Ah, ya se fueron Ya se fueron Bueno Pues Yo también los dejo Yo también Te agregamos Te agregamos Yo también Yo también Ahí estamos al pendiente Déjanos un Me gusta Un Follow Para Para que estés Al pendiente A la página De Facebook También En la página De Facebook También Ahí déjanos Tu like Nos vemos En la IES Hasta luego Bueno Nos vemos Gabón Adiós Luisa Adiós Javi Nos vemos Mañana Mañanita Mañanita Para el RC Sí Sí Mañanita Vale Nos vemos Adiós Bye Adiós Bye 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 Adiós